Cualquier pretexto es bueno para darle gusto al antojo, y el Día de la Candelaria es el pretexto perfecto para entrarle con gusto a los tamales. Pero, ¿cómo fue que una preparación prehispánica terminó como parte de una celebración religiosa? Regresemos en el tiempo. En la antigua Judea, toda mujer que diera luz a un hijo varón debía purificarse en el templo a los 40 días y presentar al niño. Del 25 de diciembre al 2 de febrero se cumplen 40 días del nacimiento de Jesús. Ahora, regresemos a México en tiempos de las culturas mesoamericanas, donde el Año Nuevo se recibía a principios de febrero y se le rendía culto a las deidades que favorecían la agricultura y a la tierra. Aquí se ofrecían los tamales, un platillo sagrado en agradecimiento por las lluvias, las cosechas y los alimentos. Al realizarse la evangelización cristiana, se fue imponiendo el cristianismo, sus santos y sus festividades, que de a poco sustituyeron las antiguas fiestas paganas. La Virgen de la Candelaria fue una de las primeras advocaciones introducidas en el continente americano, y tiene gran arraigo en países latinoamericanos como México, Colombia, Cuba, Perú, Bolivia y Venezuela. En el México de hoy, el 2 de febrero, es un día de celebración, donde se lleva a bendecir la imagen del niño Dios, a quien se le viste de algún santo de tu devoción, y podemos encontrar, desde el niño de las palomas, el niño de la salud o hasta el niño graduado, si necesitas una ayudadita para pasar algún examen y terminar tus estudios. El muñeco de la rosca representa al niño Jesús, que se esconde del rey Herodes, pero el simbolismo actual de que te toque el muñequito, es que en el año tendrás muchas bendiciones por haberlo encontrado. Por ello, se debe compartir la buena fortuna, y qué mejor que hacerlo invitando los tamalitos. Es una fiesta de agradecimiento al niño Dios, y en algunos lugares aún es una fiesta de agradecimiento a la tierra, por permitirnos tener alimento. En las oficinas, las escuelas y los hogares mexicanos, es un motivo de reunión, y el afortunado de la rosca de reyes se mocha con los tamales. Ahora que conoces la historia, la parte difícil es elegir tus favoritos, ya que como bien lo dijo la chef Margarita Carrillo, los tamales como los tacos son infinitos. Tan solo en México tenemos alrededor de 500 tipos, que varían de forma, ingredientes y sabor dependiendo la región. Aprovecha el día de la candelaria para probar algunos de ellos. Acompáñalos del atole de tu preferencia o el tradicional champurrado, y cuéntanos en los comentarios cuáles son los que más te gustan. Gracias por ver el video.